Hola, soy Javier Morán Serrano de aprendacaminarporlavida.com y el día de hoy deseo recomendarte un nuevo libro de autoayuda y desarrollo personal que te permitirá mejorar tu vida. El libro que deseo recomendarte hoy trata sobre la temática de la abundancia, la prosperidad, la riqueza y el dinero. Su autor es Juan Aro y el libro se titula Los trucos de los ricos. 92 trucos para multiplicar tu dinero, proteger tu patrimonio y reducir tus impuestos legalmente. Como te decía, su autor es Juan Aro. Es un libro bastante reciente que ha sido publicado en el año 2019, es decir, en este mismo año. Y Juan Aro es un empresario, conferenciante y experto en liderazgo, ventas, negociación, dirección de equipos, motivación, creación de nuevos negocios e inversión y finanzas. Si no conoces todavía a Juan Aro, te recomiendo que le sigas en sus redes sociales y veas sus vídeos en YouTube, ya que podrás aprender muchísimo acerca de él. Este libro es un libro que, como puedes comprobar, tiene una extensión más o menos media. Posee un total de 316 páginas y se lee de manera muy fácil, ya que contiene los 92 trucos de los ricos y cada truco son unas 3-4 páginas como mucho, o sea que su lectura resulta muy fácil. Es un libro que yo sobre todo recomiendo a cualquier persona que esté interesada en la temática de la abundancia y la prosperidad, pero que sobre todo recomiendo para aquellos que ya poseen un negocio y están invirtiendo con los beneficios del negocio, o que tienen pisos de alquiler, etcétera. Porque este libro, justamente lo que vas a aprender en este libro es cómo proteger tu patrimonio y tu dinero y cómo reducir legalmente los impuestos. Si no lo conocías, te recomiendo leerlo. Y una cosa importante, la introducción, el prólogo, lo ha escrito Ancho Pérez, que probablemente sepas quién es, que ha escrito el libro Los 88 peldaños del éxito, etcétera. Además, al final, un detalle importante es, al final hay una breve historia que se llama Las tres lecciones de mi padre, que nos comparte Juan Aro, del presidente de la República China, Xi Jinping. Y resulta una breve historia que es fantástica, que vale su precio en oro. Nada, dime si conoces el libro, si tú también lo recomiendas, si te ha resultado valioso y útil haberlo leído. Si te ha gustado el vídeo, dale a like, suscríbete, dale a la campanita, déjame todos tus comentarios, compártelo con el resto de personas. Dime qué otros libros te gustaría que recomendase. Y nada, nos vemos en un siguiente libro. Te dejo, eso sí, te dejo en la descripción, te dejo el link de compra del libro por si quieres comprarlo, ¿vale? Ya te digo, te recomiendo leerlo, es un gran libro y, sobre todo, infórmate de quién es Juan Aro, síguelo en sus redes sociales y mira sus vídeos en YouTube, ya que puedes aprender muchísimo de él. Un saludo y nos vemos en un siguiente vídeo.